Gracias por continuar con nosotros, nueve de la mañana con dos minutos, es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto, como todos los lunes, a Marco Antonio Vázquez, Marco, bienvenido. ¿Qué tal Jesús? Buen día, buen día, Mauricio, buen día, Rogelio, buen día al auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Chuy, buenos días al auditorio, buenos días a Mau y Marco. Mauricio Zapata, bienvenido, como todos los lunes. Gracias, doctor, Jesús Rodríguez, buenos días al auditorio, y desde luego a mis compañeros de la mesa. Bueno, pues, como siempre, en estas últimas mesas, platicando sobre temas electorales, y bueno, pese a que en cada nueva administración, pues, se promete terminar con prácticas del pasado, como el hostigamiento a trabajadores, o el condicionamiento de programas o apoyos, pues, este tipo de acciones siguen vigentes, de acuerdo a, pues, reportes que se dan de manera diaria, y a la mayoría de los municipios, sin importar el color de quien lleve las riendas municipales, aún y cuando se ha dicho que este tipo de presiones, ya no dan resultados, ya no funcionan, se podrá algún día terminar con este tipo de acciones, Marco, hostigamientos. Bueno, primero hay que ver si existen, Chuy, es aventurado decir que se está presionando a trabajadores del gobierno, trabajadores de los municipios, de cualquier partido político, no te estoy hablando de los de Tampico, que son del PAN, y los de Victoria, que son de Morena, o del Estado, que son de... Primero hay que ver que existe. A mí se me hace más declaraciones o eventos para hacer campaña política, para fomentar el voto a un aspirante, a alcalde, a diputado, o a senador, lo que tú quieras que esté en disputa en este momento. Y te voy a decir por qué. Creo que en este momento presionar a alguien o obligar a alguien a que acude a un evento de campaña en la era de los celulares, de las cámaras, de 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 todo el de toda la tecnología, es un riesgo, es y es un riesgo grave. ¿Por qué? Porque los tribunales electorales e incluso las agencias del Ministerio Público que son donde tienen los ministerios públicos especializados en en delitos electorales, no están de del color de los del gobierno estatal, por ejemplo, por decirte algo, o o los tribunales no funcionan a a favor de ningún color y un delito o una acción de ese tipo es un delito y es un delito, los delitos electorales hay que recordar lo que son casi catalogados como graves. La gran mayoría alcanzan prisión o prisión preventiva en en muchos casos. Entonces dejar evidencias de este tipo o pretender obligar a alguien a acudir a eventos de campaña o colocar mantas en su casa o presionar para que no te entreguen los los programas sociales creo que es más son más eventos de campaña de los opositores del pan en los municipios están gobernados por pan o de morena en los municipios están gobernados por morena. Yo siento que este este tipo de actos se hacían en el pasado. Hay que recordar que son denuncias bastante viejas desde que el PRI era gobierno, desde que el pan era gobierno y hoy con morena sucede lo mismo. Ojo, yo no dudo que suceda uno o dos o tres casos. Lo que sí es exagerado es decir, a todos los trabajadores se les presiona para que voten por tal o cual partido político. Por decirte algo aquí en Victoria, el municipio tiene en contra al sindicato. Imagínate tú un funcionario del municipio y yendo al sindicato decirle si no votan por mí o si van a mis caminatas. O sea, realmente es un son más acciones o más actos de campaña o por lo menos deberían, si son reales, por lo menos deberían de presentarlos a las fiscalías con evidencias y y dejar todo en claro porque realmente no se valdría o no es legal o no no debería ser posible que una autoridad del del ámbito que sea pueda obligar a un trabajador a presentarse a un evento de tipo político. También hay que recordar otra cosa Chuy, muchos de los trabajadores que están en los municipios o en el estado llegaron con los gobiernos, son amigos de entonces creo que a la gran mayoría le va mejor de los que estaban de los que estaban antes que ellos. ¿Por qué? Porque reciben compensaciones o tienen otro tipo de de estímulos de económicos y yo no creo que ellos los obliguen, yo creo que ellos hasta gustosos andan en las campañas. Hay ciertas cosas que también tendríamos que ver, por ejemplo el sindicato de los trabajadores del estado, todos sabemos que ha sido institucional, ha trabajado con el PRI, ha trabajado con el PAN y ahora va a trabajar con Morena, eso no significa que Blanca Valles va y les diga a todos, si no los voy a correr porque no puede, no está entre sus entre sus capacidades de decisión, es son es un tema que yo insisto, es más electorero que real, si fuera real ya hubiera denuncias. ¿O una justificación? O una justificación, sí claro, a mí se me hace más un tema de campaña de los partidos políticos, de todos, porque hay gobiernos de todos los colores y se sigue diciendo lo mismo y se sigue mencionando lo mismo y al final en la elección vemos que o no, o era mentira o no hicieron bien la chamba los que tenían que hacerla, ¿verdad? Hay que culminar a este tipo de personas que se dicen agredidas o obligadas en su trabajo, pues a que presenten denuncias, hay que hacer que esta democracia que es bastante costosa para nosotros, pues vaya teniendo mayor certeza y mayor credibilidad en ese aspecto, yo no, incluso yo soy de los que piensan que la gente ya ni siquiera se traga ese cuento de que si no votas por mí te voy a quitar los problemas sociales, ya saben ellos que no existe, es en fin, hay que hay que revisar bien lo que lo que se está haciendo y hay que revisar bien o hay que tener muy en cuenta que mucho de lo que se dice en las campañas electorales queda de nada porque no pasó nada o porque realmente no hay evidencias o porque realmente saben, están esperando para operar igual al siguiente trienio, como lo quieras tú, Bacchuy. Rogelio. Sí, bueno, yo sí, aquí voy a diferir completamente de Marco porque, pues bueno, es una realidad, es un secreto a voces dentro de la estructura gubernamental, tanto en el estado como en los municipios, como a los trabajadores, pues se les coacciona de cierta forma, ¿no? O sea, antes de, de, previo al inicio de, de un, una elección, semanas antes se les pide, como se les está pidiendo ahorita en algunos municipios y en algunas instancias del gobierno, una lista, por ejemplo, de, de, de diez, por lo menos diez, diez conocidos, diez amigos ahí que le, que comprometan el voto con, obviamente, con el partido en el poder, se les piden datos, número de credencial, etcétera, es un compromiso que, que, o una obligación que se les impone a los trabajadores municipales y a los trabajadores en, 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 en las instancias estatales, no sé si en el ámbito federal, pero por lo menos en lo local, pero esta es una práctica, no de esta, no, no reciente, es una práctica que venimos arrastrando de hace muchísimos años, Chuy, con, con todos los gobiernos, hablamos del, del PAN, del PRI, incluso también, eran, era práctica común en cada elección, que, que los trabajadores se les exigiera este, este tipo de, de aportación, llamándolo así, que yo coincido, no, no garantiza absolutamente nada que un trabajador lleve diez copias de una credencial de lector de, de, de amigos o conocidos o familiares, porque finalmente, pues ya sabemos que el voto es secreto y, y no te garantiza que el voto va a estar ahí garantizado en las urnas, el día, el día de la elección, pero por lo menos, en la práctica, ese tipo de coacciones sí existe, otro tipo de que, de, de presiones que hay hacia, hacia la burocracia, tanto la municipal principalmente, es que, si bien es cierto, no se les dice abiertamente que tienen que votar por el candidato del, del partido en el poder, pues bueno, indirectamente se, 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 se les, se les indica que es así, porque, pues bueno, si no está por medio su, su trabajo, ¿verdad? No es una cuestión que se les, que se les amenaza abiertamente, pero, pero ahí está, esos, digo, quienes trabajan en los gobiernos, tanto en los municipios como en el estado, pues saben que eso se ha vuelto práctica común, o sea, y no, no tenemos por qué, por qué asombrarnos de eso. Que les funcione, pues bueno, si es muy distinto, porque insisto, el, el día de la elección, pues no hay, no hay testimonio, y precisamente por ahí va el tema también este de, de la polémica que existe respecto a que si debe permitirse o no al elector llevar un teléfono celular a las urnas, pues bueno, es para evitar ese tipo de situaciones, que no, que no tenga el, el elector que tomar una fotografía para, para, pues para comprobar o a, a, a quien le pidió el voto, pues que se votó como tal, como se le indicaba, ¿verdad? Entonces, pues son situaciones que se están dando, Chuy, son, son presiones normales en, en, en todo proceso electoral, pero de ahí a que funcione o no funcione, pues bueno, ya, es, es, es otra situación. Decía Marco que, que, que pues algunas, algunos trabajadores que se sientan hostigados deberían de denunciar, el problema es que, pues imagínate a alguien que, que trabaje en el gobierno, en los municipios y que se vea coaccionado de esta forma y que vaya denuncia, pues obviamente estaría firmando automáticamente la renuncia, ¿no? Porque pues es, es obvio que la consecuencia va a ser que, que lo, que lo van a, a, a despedir. Entonces, yo creo que es, es también, digo, no, está bien que denuncien los partidos de oposición de este tipo de situaciones, pero creo que no lo vamos, no lo vamos a evitar, a menos que haya por ahí más endurecimiento de la ley, una, una forma más rápida, más enérgica de evitar ese tipo de prácticas, pero mientras tanto, pues ahí van a estar presentes, John. Mauricio, tu punto de vista respecto a este tipo de, de denuncias que se dan. Sí, claro que existen. Digo, más públicas, ¿no? Claro que existen, y lo dicen los propios trabajadores, tanto de los gobiernos estatales como de los gobiernos municipales, desde luego que no es nuevo, lo vimos, lo estamos viendo este sexenio o estas elecciones, lo vimos el sexenio pasado con chantajes, con presiones, y lo hemos visto en, en, en otros sexenios, ¿no? De los peristas, los panistas, y ahora el actual gobierno, es, es, es un hecho que sí los presiona, ¿no los pueden correr? Pues a lo mejor no, pero sí los chantajean, y los presionan con quitarles la compensación, que es algo que, muy importante para ellos, no sé si se, si puedan hacerlo legalmente o no, pero los chantajean y los presionan de alguna manera, para que, pues bueno, ellos accedan, desde luego que los llevan de acarreados a, a, a eventos, a, a los mítines de, del partido, en el poder, no vamos a hablar de, 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 precisamente de Morena, o del PAN, o del PRI, o del partido que tú me digas, del verde, o del que sea, porque lo, lo hemos visto desde hace muchísimos años, lo repitió el PAN, el PAN era, o al menos el cabecismo, los presionaba con, con mayor fuerza, eran más, más perversos, y estos están igual, o sea, los de, los actualmente, también están igual, que burócrata, díganme, va a ir por convicción propia a un mítin político de un candidato, así que, ay, sí, voy a ver a mi candidato, uh, ¿quién? Y lo hemos visto, incluso han, han, han surgido, eh, últimamente algunos videos donde, por ejemplo, el, el propio candidato del partido oficial, aquí a la alcaldía, pues regañó a una persona porque tenía fotos, este, en sus redes sociales, con otro candidato, y anteriormente, ese mismo candidato, es decir, el del partido oficial a la alcaldía, también, eh, amagó con, eh, despidir a una persona porque tenía fotos con, con un, eh, con otro, con otro candidato, y, y lo hemos visto, presionan a la gente, a los mismos, eh, medios de comunicación con que, vayan y háganles el vacío al candidato, a mi candidato opositor, algunos van, algunos les hacen caso, otros no, pero lo hemos visto, entonces, claro que existe, eh, ¿por qué no denuncian tiene razón Rogelio? Pues porque de alguna manera, eh, creen que, una, eh, ese tipo de, de situaciones, solo cae, quedan en una amonestación, le llamarán la atención al funcionario y no va a pasar nada, o al jefe de esa persona, pero esa persona sí, lo van a estar presionando, lo van a estar hostigando, lo puedan poner a disposición, eh, eh, en gobierno, lo van a mandar quien sabe a dónde, y entonces, por eso, la, la, y le van a quitar la compensación, que realmente es un soporte muy importante dentro de la economía de, de los burocratas, y al final de cuentas, pues bueno, esa va a ser la, eh, la presión que tienen, para que digan, para, para que denuncio, voy a perder lo que, lo, lo que tengo, ¿no? Lo que es, eh, pues no el sueldo, ni el trabajo, pero sí la compensación, y hay, hay algunas otras, eh, pues, eh, prestaciones que puedan tener, y algunas situaciones cómodas que tengan en su trabajo, o que les puedan, eh, a mandar a hacer cosas, eh, eh, incómodas para, para los burócratas, y por eso, eh, eh, el temor, habrá algunos que están con, eh, eh, le llaman extraordinarios, o, vaya, no están ahí, no son de base, y los pueden correr con la mano, si es una confianza, y de alguna manera también, los pueden, eh, con la mano en la cintura, eh, rescindirles el contrato, y sin ningún problema, y se van, y eso es lo que le teme la gente, es lo que le temen los burócratas, y claro que se da, no vamos, insisto, a decir que solamente se ha dado en este gobierno, no, 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 eh, se se dio, se está dando con Morena, se dio muy, muy fuerte, y con presiones mucho mayores del cabecismo, porque eran, 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 manillos, eso, y, y los presionaban muy, 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 muy feo, algunos incluso los llegaron a, 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 a despedir, aquella marcha, y, 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 ahí, 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 es, va, aquella marcha, es un claro ejemplo de cómo los presionan a los, a los burócratas para que apoyen a tal o cual partido, no puede decir que, eh, ser posible que de repente sean pristas, y, y, y después se vuelvan panistas, y ahora sean morenistas, y, 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 y eso voy de que, ay, vamos por convicción, pues no, los obligan, y pasan lista, y, y hay un, hay un delegado, o, o, un coordinador, y a ver, los que coordinan tal o cual área, y, y se da en, en burócratas federales, en burócratas estatales, y en burócratas municipales, y hay un coordinador, y pasan lista, y al que no va, se le, pues se le sanciona, o se le llama la atención, o lo van relegando, etcétera, en algunos gobiernos puristas, pues utilizaban la, la, ¿sabes qué? Pues si vas, te apoyo con tal cosa, y le daban un estricta ahí en, en, en la compensación ese mes, o, o, de alguna manera le daban algún permiso, no sé, algunos días, este, para que faltaran a su trabajo, vino un cabecismo, y fue al revés, los presionaban, si no vas, te quito, o sea, no es de que si vas, te apoyo, no, si no vas, te quito, y ahorita, pues bueno, siguen con alguna inercia, y están, en algunas áreas, son con que, si vas, te apoyo, pero en otras áreas, si no vas, te quito. La mezcla. La, la mezcla, y tanto, insisto, ¿eh? Es municipal, y de, de varios, eh, eh, localidades, porque como mencionaba Marco, el caso de, de Tampico, que es panista también, igual se da, eh, eh, tanto panistas, como opristas, como, eh, morenistas. Muy bien, Marco, además de este, de este tipo de, de señalamientos, el tema del, ya mencionabas tú también, la amenaza del retiro de apoyos, que, pues, tienes que colgar esta lona, ¿sirven de algo todo este tipo de, de situaciones hoy en día? Sí, yo voy, el tema de como insistí, en el tema que, en lo que yo traía, o sea, el tema es, eh, que no, es muy arriesgado, es aventurado decir que les exigen, que los obligan, yo creo que lo hacen por conveniencia, que eso es un tema diferente, lo hacen conveniencia porque les va bien con una administración, o, o les va bien apoyar, meterse a la política, tú te fijas, en la burocracia, eso es lo que tendríamos que lamentar todos, en la burocracia han avanzado, nada malos que se meten a los, a las campañas, los que apoyan a un cierto candidato, es muy difícil que un burócrata que llegó desde abajo avance tan rápido, o avance de la manera que avanzan los, los que no, los que están participando en la política, ellos lo saben, o sea, y, y, y realmente, como decía Rogelio, les piden una hoja con diez firmas, tú dime si eso no es fácilmente detectable o seguible, o sea, realmente no denuncian porque les conviene, porque ellos están trabajando con el partido que está en el poder, o con el partido que está en el poder en el momento adecuado, de ahí a decir que los obligan, o que les exigen, o que los van a sancionar, o que los van a correr, para mí sigue siendo muy aventurado, y, y te insisto, era aventurado, y lo, esto que te estoy diciendo lo dije el sexenio anterior cuando estaba a cabeza de vaca, o sea, es bien difícil obligar a un trabajador a, a que haga una, una situación, un, un acto de ese, de ese tipo, le conviene, te, te ofrezco un, un día de libre y vas a la marcha, sí, órale, te vas, que les toman lista, pues sí, para ver quién fue, no, o sea, sí, sí es, sí riñe con la legalidad, o sí, sí debería parecerse a una compra de votos, o a una, o a una operación política que tú quieras, o sea, lo difícil es configurar un delito, lo difícil es saber si es, si es cierto que les exigen, o lo hacen por conveniencia, y y respecto a lo, la colocación de loona, la colocación de, 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 de publicidad, en las casas, en los domicilios de las personas estas, me sigue pareciendo lo mismo, o sea, si vas y colocas una lona, si vas y a, a un mítin, si dices tú que va obligado, o sea, difícilmente te va a servir para la operación política, o difícilmente puedes contabilizar ese voto a, a favor tuyo, y, y estás, eh, eh, ah, divagando sobre lo que está, eh, sobre lo que es tu campaña, eh, en ese aspecto, la estás haciendo mal. Vamos a ver, eh, finalmente lo que, lo que dice la gente al respecto, lo que dicen los trabajadores, yo, yo insisto, para mí me gustaría que presentaran denuncias, y que se deslindaran responsabilidades, y también me gustaría que los tribunales se metieran al tema, y, y definieran muy bien qué es lo que pasa con este tipo de actos, que definieran muy bien qué es un horario laboral, quién puede participar en una campaña, por qué, y cómo, o sea, eso me, me agradaría más, y por eso insisto, lo, lo decente, lo legal, y lo, y lo mejor para México sería que se presentaran denuncias. Muy bien, bueno, pues acompáñanos a una pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Uy, con una carnita tan pequeña. ¿Qué va? Mejor con una jaiba rellena. No, ya sé, con una buena torta de la barba. Esquiz queda bien con cualquier comida, y te trae un nuevo sabor manzanaduras no en presentación de tres litros para disfrutar y compartir. Consigue la tuya, solo treinta y nueve pesos en tu tiendita más cercana. Siéntete orgullosamente tan pequeño. Hidrátate diariamente. Precio sugerido. Conocer los derechos humanos que tú y todas las personas tenemos es importante para prevenir su violación, ejercerlos y denunciar situaciones de abuso de autoridad. Inscríbete a los cursos y diplomados en línea y sin costo, además de maestrías y doctorados sobre derechos humanos que tenemos para ti en cndh.org.mx. Todas y todos tenemos derechos, ejércelos. En la cndh defendemos al pueblo. Lo mejor del Big Sale está en la Villa Real. Todos los colchones con hasta 32% de descuento o hasta 18 meses para pagar. Más 13% en monedero Villa Real, del 11 al 31 de mayo. Mamá te merece lo mejor y solo lo encuentras en el Big Sale de la Villa Villa Real, donde más. Domingo abierto en Matriz, sucursal bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Rogelio, pues estamos platicando sobre si sirve de algo este tipo de acciones que bien si se denuncian o no se denuncian, pero sirve de algo. Yo creo que no, que finalmente no le sirve de mucho. Mira, y otra práctica común, antes de que se me pase, también con la burocracia, es que a través de redes sociales se les obliga, igual a compartir las horas y que, pues lo que dicen los candidatos del gobierno, el gobierno estatal, ¿no? Se les obliga a compartir, incluso se les obliga a comentar, a darle vuelo, como se dice coloquialmente, a las publicaciones que se hacen. Eso también es algo a lo que se les está obligando, e insisto, tanto en los municipios como en las dependencias estatales. Es algo contra... y yo quiero insistir también en el tema, o sea, es difícil que un trabajador que se vea presionado, obligado a llevar copias de credenciales de lector, de amigos o de conocidos, o a compartir esto de redes sociales, que vaya y denuncia a la fiscalía electoral. Sería, pues ahora sí, como echarse la soga al cuello, ¿no? Porque pues finalmente estaría firmando su renuncia, insisto. Este es el tema, pero bueno, es algo que ahí está, que funcione o no funcione, pues yo creo que los mismos partidos o los candidatos tienen las propias mediciones. Yo soy de los que cree que no les funciona, porque finalmente, reitero, el voto ya sabemos que es secreto y que finalmente, pues no va a haber forma de que se les compruebe que votaron como se les indicó. Pero bueno, ahí está. Respecto a que si también funciona o no el tema de las lonas, de poner las lonas, o de presionar a los votantes con el quitarle los programas sociales, a mí me parece que en el tema de los programas sociales sí está funcionando, sobre todo con los adultos mayores, que son los que son los más vulnerables a este tipo de presiones, porque digo, yo en el entorno cercano de amistades o familiares tengo adultos mayores que tú les preguntas por quién van a votar y de pronto te dicen que van a votar por el partido en el poder y cuando les preguntas por qué, porque si no me van a quitarle los programas, me van a quitarle mi pensión. Esa es una situación que se ha venido dando desde el 2018, del 2021 para acá, y es una, ahora sí que entre comillas, una herramienta que ha estado utilizando el partido en el poder, pues para presionar a este sector de la población, a los votantes, y créeme que sí hay gente que sí se la cree, hay gente que sí se deja influenciar por este tipo de presiones y finalmente entrega el voto. Eso es lo lamentable hecho. Entonces yo creo que aquí yo también he insistido en otras ocasiones que me parece que el árbitro electoral, tanto el INE como el YETAM, han fallado en este tema. Creo que les ha faltado ser más incisivos en explicarle a la sociedad y sobre todo a los adultos mayores que los programas sociales van a estar vigentes, que los programas sociales no van a desaparecer independientemente de quién gane, de cuál partido gane, si gana Morena, qué bueno, si gana el Pío, el PAN también, o sea, pero los programas sociales ahí están porque son un derecho ya elevados a rangos constitucionales, entonces, pero bueno, ahí creo que, insisto, es tarea del YETAM y del INE convencer de esto a la población para que no se deje influenciar al momento de votar. Mauricio, ¿sirven de algo estas prácticas? Yo creo que no, al contrario, bueno, para los partidos en el poder, no, y se ha comprobado, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el dos mil dieciséis, y ahí obligaban a la gente a ir a algunos eventos, lo que dice Rogelio es cierto, que los obligan a que en sus redes sociales compartan o comenten alguna publicación, y ¿qué resultó? Bueno, el voto de los burócratas fue en contra de, en aquel entonces del PRI, el voto de los burócratas fue en contra del PAN hace hace dos años, y eso se les puede revertir en esta también, en esta elección, es decir, que los burócratas en vez de apoyar, como se debe apoyar, vaya, en las urnas, pues no, no lo apoyan, porque una cosa es que los obligan a tener una manta en su casa, y otra cosa es que, que vayan a votar por, por el candidato que pongan en esa manta, una cosa es que los obliguen a comentar o compartir alguna publicación de tal o cual candidato, y otra cosa es que vayan a votar por ese candidato, una cosa es que en las encuestas ellos digan que van a votar por tal o cual candidato, y otra cosa es que lo vayan a hacer, entonces ya lo hemos visto, y lo vimos en el dos mil veintiuno, votaron en contra de 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 algunos candidatos de de del oficialismo en ese entonces, lo vimos en el dos mil dieciséis, votaron en contra de ese oficialismo de ese entonces, y ahora les puede suceder sobre todo por la manera en que los obligan, por la manera en que los chantajean, por la manera en que psicológicamente, pues de alguna manera los maltratan y les obligan a hacer ese tipo de de situaciones, ¿no? La presión que ejercen contra algunos trabajadores, a lo mejor, dice Marco, que denuncien, pues a lo mejor tienes miedo de denunciar, hay gente que a lo mejor dice, o o o a lo mejor habrá quienes no tengan esa capacidad de decir, no, capaz de que denuncio, este, y y y me corren, ahora sí me corren, porque a lo mejor igual los presionan, entonces, me parece que no les va a servir de de mucho el que obliguen a a los trabajadores a a apoyar, entre comillas, a los candidatos del oficialismo. Marco, ¿quién termina engañado el candidato, partido que hace este tipo de acciones, o la gente? Como tú bien decías, pues mucha gente ya no se mete en problemas, y pues sí, cuelga la manta, pero pues como quiera mi voto es por quien yo decida. Y yo creo que finalmente los partidos políticos deben tener mediciones concretas de lo que están haciendo. Para mi gusto, las mantas reflejan un apoyo a un aspirante, o reflejan un apoyo a otro aspirante, pero pues todas las usan. Ves tú casas donde tienen una lona de almaraz, la otra de gataz, incluso la de Luis Torre, hay domicilios en los que son muy democráticos y tienen a todo mundo, y hay otros en los que nada más tienen uno de morena, hay otros que nada más tienen del pan o de Luis Torre, eso finalmente lo hemos comprobado nosotros, ni las encuestas, ni lo que, bueno, lo que dicen ellos que son encuestas, ni las mantas, ni la presión esta que ellos hablan, que dice Rogelio que existe, o lo que dice Mauricio que existe, finalmente nada de eso existe, nada de eso es útil en una elección. Lo útil es el gobierno que haces, porque finalmente se califican gobiernos. Ahí vamos a ver la gente si está apoyando realmente a Morena o quiere que regresemos a las épocas del PRI, del PAN, o sea, eso es lo que vamos a ver realmente en la elección. Para mí no sirven ni las mantas, ni las encuestas, ni la presión, ni la no presión a los trabajadores. Para mí va a servir o va a ser más útil la calificación que le den los gobiernos, la gente a los gobiernos. Rogelio, ¿quién termina engañado el partido, el candidato o el ciudadano? Pues yo creo que el partido, el candidato, porque ya yo soy de los que creen que la sociedad cada vez está más madura en el tema democrático, en el tema electoral. Creo que hay un gran sector de la sociedad que ya es más pensante a la hora de reaccionar el voto, razonar el voto, y creo que finalmente pues eso hace que sepa elegir bien. Todavía nos falta mucho, pero creo que por ahí estamos madurando más. Mauricio, es engañarse solos. Sí, se engañan solo los partidos, insisto, una cosa es que cuelguen la manta, una cosa es que digan que van a votar por ellos en una encuesta, una cosa es que vayan a un mitin y otra cosa es ya el momento de cruzar la boleta en las urnas. Para definir el tema en cinco palabras. Son los mismos, son lo mismo pero diferente. Bueno, pues gracias a Marco Antonio Vázquez que nos haya acompañado como todo el lunes, Marco. Gracias, buen día, buen día para todos. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias Chuy, buen día. Mauricio Zapata. Gracias Chuy. Gracias a usted también que nos siguió a través de redes sociales, que nos escuchó a través de la radio, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana, por lo pronto que tenga un excelente lunes. Esta es la máxima autoridad en música grupera. Ciento uno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!